Música Tengo que un canto se baja en mí, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Como me hace cantar, aleluya, aleluya Aleluya, como me hace cantar Tú eres tan sobroso, tu reino nunca cambia Tú eres tan roja, tu reina es peor Tú eres un misterio, no me levanta No me rodea, no me crees todo Aleluya, aleluya, aleluya Como me hace cantar, aleluya, aleluya Como me hace cantar, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Como me hace cantar, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Como me hace cantar, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya